Más de un millón de alumnos regresaron a clases en cuatro mil quinientos planteles de la Ciudad de México. Así se vivió el arranque de este nuevo ciclo escolar. Con uniformes y útiles nuevos, los niños regresaron a clases este lunes para cumplir sus metas. En la Ciudad de México, más de un millón doscientos cincuenta mil estudiantes de educación básica volvieron a las aulas. Desde las siete de la mañana, cuatro mil quinientos planteles escolares, de preescolar, primaria y secundaria, iniciaron el ciclo escolar dos mil veinticuatro, dos mil veinticinco. Un poquito difícil, pero ya, porque cambiaron el uniforme, porque gastó de útiles, entonces no nada más era él, eran tres, bueno son tres, uno se me fue a la prepa y la otra la primaria, entonces sí, sí es comprar todo. Solita nerviosa porque mi hijo es su primer año de secundaria. Mucho éxito, mucha seguridad y pues que siga sus estudios y que le eche muchas ganas y que salga adelante. Algunos emocionados o nerviosos y otros aún con sueño, pero los estudiantes reflejaban esas ganas por adquirir nuevos aprendizajes. Es mi último, mi último, mi último año para... ¿Primaria? De primaria, pasar a la secundaria. ¿Y qué tal? Pues me siento nervioso para pasar a la secundaria nueva. ¿Emocionado? Sí. Eso, ¿te levantaste temprano o te costó trabajo levantarte? Pues me levanté temprano, no me costó mucho trabajo. Como cada inicio de ciclo escolar, el tránsito no se hizo esperar y el caos vial se presentó en las inmediaciones de las escuelas y en algunos transportes públicos, lo que provocó que algunos llegaran después de que cerraran las puertas. Todavía cuando terminó el ciclo escolar, hacíamos como media hora, pero yo creo que como ahorita es el regreso a clases y todos entran a la escuela, pues fue un caos. Pero ya estamos aquí. ¿Las dejaron pasar? Sí, sí, nos dijeron. Eso sí, nos dijeron que un poquito más temprano. Les dijimos que sí, una disculpa. Es el primer día. Exacto. Que entiendan tantito. Al finalizar sus turnos, los pequeñitos nos compartieron cómo les fue en su primer día de clases. ¿Los hiciste amiguitos? Sí. ¿Los compañeritos? Sí. ¿Qué más hiciste? Pues estábamos comiendo en el recreo y jugamos a unas letritas que se hacen así. ¿Y cómo te fue en tu primer día de clases? Bien. ¿Qué hiciste? Este, hice un separador de libros y una actividad sobre mí. Órale. ¿Qué te gustó de tu primer día de clases? Todo. ¿Qué sientes ya estar en Quito? Pues emocionada. ¿Estás emocionada de tu primer día de clases? Sí. ¿O es tu trabajo levantarte en la mañana? No tanto. ¿No tanto? ¿Ya quieres entrar a la escuela? Sí. Telediario Ciudad de México.